¡Aplausos! Alpón del Valle yo me llamo, cariño así generoso Paso las horas pues cantando hasta conseguir mi cariño Como sea loca mi suegrita, pero su hija no me deja Gallina vieja no me gusta, ni me gustan las pollitas Mentiroso ¡Muchicero! Así confunde la revelación de Ancash para todo el Perú Arriba pañuelos, Octavio Villajuana y su inseparable Carmen Zunica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!